Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Enfoque Econalítica, algo creado desde el Grupo de Investigaciones Econalíticas, un podcast diseñado o creado para hablarles de forma aterrizada sobre temas económicos de interés. El día de hoy estaremos conversando en persona Luis Arturo Bárcena, estoy acompañado gratamente por Diego Santana y Yoyo Pundo, que son economistas del equipo. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo te vas? Todo bien, todo bien. Buenísimo. Contentísimo además por esto, de verdad que es una muy gratis miseria y es que desea que sea del agrado de muchos. El día de hoy hablaremos en general sobre el tema de globalización, un tema tan importante hoy en día con todos los que se van a ir internacionales, y cómo eso está imponiendo costos en esa globalización, ¿no? Y nos hace pensar un poco en qué beneficio, qué costo le trae a la economía, a la economía en general, el tema de globalización. Diego y Yoyo, es un tema que ustedes siempre han conversado, lo conversamos solo en la oficina, han trabajado comúnmente eso. Quisiera que Diego me introduzca un poco, me diga un poco, digamos, tal vez los grandes beneficiosos de la globalización a su criterio y bueno, podemos conversar sobre esos temas y poner algún tipo de opinión sobre ese tema, ¿no? Claro. Bueno, creo que cuando queremos hablar del tema de globalización, siempre un ejemplo te permite entenderlo mucho mejor, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, nuestro teléfono, ¿no? Vemos un teléfono inteligente y tenemos una idea general de dónde vino, ¿no? Bueno, sabemos que es producido en China y que, bueno, a veces son empresas americanas que lo diseñen, pero cuando quieres ver la visión completa, se vuelve mucho más, claro, mucho más complejo, ¿no? Como en la etiqueta del Made in China, por ejemplo. Es que fue diseñado en Estados Unidos, mucha de la investigación se hizo en Estados Unidos, se produce en China, pero lo que utilizan, ¿no? Los materiales que usan China, en parte son chips de silicona de Singapur, son metales que sacaron de Bolivia y al mismo tiempo también son códigos de computadora, etcétera, que se hacen en Europa. Entonces, somos un mundo donde para hacer un lápiz, para hacer un bolígrafo, para hacer un teléfono que es más complejo, se necesita que todo el mundo ponga un poquito de lo que puede ofrecer, ¿no? Claro. Y claro, la globalización ha sido uno de los motores, ¿no? De la prosperidad actual. Eso ha permitido que la economía se especialice. Venezuela pueda producir petróleo, que Estados Unidos produzca carros, produzca tecnologías, etcétera, y además, ¿no? Se promueve también la innovación. Claro. Y nos permite, ¿no? Nosotros en el caso de Venezuela producimos petróleo, y gracias a que podemos producir petróleo muy barato, lo ofrecemos, y nos lo dan de vuelta por carros, por alimentos, etcétera. Se habla en economía de una producción indirecta. Es así. Un intercambio. Sin embargo, no todo es color de rosas. Al mismo tiempo, hemos visto recientemente que la globalización nos ha vuelto vulnerables. Hay nuevos riesgos por la globalización. Eso lo vimos en la crisis de 2008. Lo vimos más reciente con la pandemia, donde los puertos se cerraron, y tuvimos que ver cómo, cuando China se alejaba del resto del mundo, cómo todo lo demás colapsaba. Y muchos países han visto que estos riesgos, tal vez no son, pesan lo suficiente para dejarnos de aprovechar algunas de las ventajas en costos de la globalización. Y bueno, eso es algo de lo que queremos hablar hoy. Y el debate, ¿no? Se centra en la manera más simple, desde un principio, es cómo el comercio beneficia un país. Podemos entrar primero en los argumentos de protección y del comercio, y después nos adentramos en los temas un poquito más complejos de riesgos políticos. Y la idea ahí también, ¿no? Un poco para contextualizar la discusión, porque la gente también viven en la globalización como una cosa muy eterna, ¿no? Como un proceso tecnológico. Lo estamos hablando de algo que ustedes conocen muy bien, que son redes. O sea, la producción han creado mayores conexiones intangibles entre países, ¿no? El que un país comerse como otro significa que va a depender mucho de ese país para exportar cosas baratas o exportar cosas donde haya caída de su importación o haya transferencias de tecnología, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que dice Diego Giorgio es muy pertinente a él, digamos, es muy clave. Y es hoy en día el punto, ¿no? ¿Cómo ese grado de condicionalidad nos hace más vulnerables o qué podemos aprovechar de eso? Bueno, a fin de cuentas, es llevar a escala nacional lo que es el principio de relaciones económicas. Intercambios entre personas, entre vecinos, entre ciudades, entre países que en otra hora no ocurrirían y eso trae bienestar. El problema se encuentra en cómo estas relaciones configuran un set de dependencias que a veces pueden ser vulnerables ante choques. Sí, los componentes de nuestros celulares tienen más millas acumuladas de las que cualquiera de nosotros llegará al final de su vida. Pero, aunque eso refleje tanto intercambio tecnológico, abaratamiento de procesos, también tiene vulnerabilidades cuando ocurren eventos inesperados, como puede ser que se desata una pandemia, pero más recientemente aquellos que son choques de naturaleza geopolítica, como fue recientemente la invasión rusa a Ucrania que desestabilizó todos los mercados energéticos, especialmente en la Unión Europea. Y eso nos lleva a replantear de si la globalización en un momento fue quizás un exceso de eficiencia. Las firmas buscaban trabajo donde fuese más barato y llevaban el capital donde tuviese más retornos, pero también trae consecuencias en la reorganización o el traslado de empresas o trabajos entre fronteras. En el sentido, aunque en general el bienestar global ha crecido significativamente, no es igualmente distribuido. Hay ganadores y perdedores. Y es un argumento muy distinto al del proteccionismo tradicional. Hace muchos años, y bueno, lo seguimos viendo, más recientemente con el caso de Trump en 2018, con la guerra comercial con China, siempre ha existido este argumento, y lo vemos también en Venezuela, en donde queremos cerrar nuestras fronteras, a veces, para incentivar la industria interna. Diciendo, bueno, yo quiero ser autosustentable, quiero producir internamente y desarrollar mi propia industria automotriz. Como exaltar el nacionalismo. Ajá, exaltar el nacionalismo, porque cuando yo abro mis fronteras y permito el comercio, China me hace menos competitivo porque tiene sus mismos productos, son precios más baratos. Pero eso viene. Y antes de que ustedes me puedan comentar eso, ese argumento es muy distinto al que está ocurriendo ahora. Ese argumento más nacionalista, más proteccionista, se ha probado, y hemos visto que nos da todo cierto. Esa pérdida o esa ventaja que pudieras tener porque estás produciendo nacionalmente algo que China te lo pudiera hacer más barato, estás perdiendo la oportunidad de dedicarte en eso donde eres mucho más efectivo. Tienes que sacarle provecho. Exacto. Aprovechar tus ventajas comparativas en otro país. Hay matices de grises en toda esa cuestión de que tanto se promueve o se desarrolla en nuestro local. Porque por un lado puede ser de que se requiera de política industrial para desarrollar capacidades que algunos países no cuentan, pero quisieran entrar en esos mercados porque son más complejos, son más sofisticados y por ende traen mayores beneficios. Otro es la protección como una barrera para prevenir que industrias locales o intereses particulares no tengan que enfrentar el efecto de la competencia. Que eso es una transferencia de bienestar desde los consumidores hacia las industrias. Claro, en todo ese debate está de que el proceso de apertura o de cierre de las economías entre sí tiene ganadores y perdedores. En general, economías más abiertas tienden a ser más prósperas, pero eso no quiere decir de que algunas industrias locales no sean desplazadas y cómo estas pueden ser compensadas ante ese tipo de pérdidas que en la realidad aunque se hable mucho en teoría económica de esas necesidades no se dan. Industrias que carecen, que colapsan no regresan mágicamente. Al final eso es como satanizar un poco la competencia, sea la que sea. Y creo que eso, cuando hablan nacionalismo me refería un poquito a eso. Y fíjate que, un poco para enlazar una idea que tenía previamente, algo que ha traído, digamos, tal vez la globalización en términos de información, es que hemos sido más conscientes de ella hoy en día. mucha gente pensaba inclusive en un país recóntito o en un país alejado o en un mercado completamente aislado que lo que pasaba afuera no tenía ningún efecto en lo que pasa en las economías. Por ejemplo, y no hemos dado cuenta, por ejemplo, incluso con lo que está pasando ahorita en materia energética con todo ese superciclo que tuvieron los commodities, el incremento, el salto importante en el costo de fletes, en el costo de gasolina, en el costo de combustible para esos fletes, cómo eso ha impactado al precio de ciertos bienes y servicios que se trazan en una economía, la economía más helada que no te imaginas, ¿no? Y eso es importante tenerlo. Fíjense, muchachos, dentro de todo eso, yo me encontré leyendo este tema un poco para traerlo acá, que la globalización tiene esos caveats que uno, digamos, desestima o son ciertos, se quieren tan tímidos, ¿no? Hay un paper, un trabajo, un trabajo muy interesante que hizo, no sé si lo han escuchado en un momento, lo que escuchan en podcast, dar un asemocu, que es el tema de cómo la globalización, un poco lo que decía Giorgio, cuando empieza a desplazar competencia local, afecta el nivel de empleo que hace, que tiene o que contrata una persona, una empresa que pobra en un país. Es decir, en la medida que tú abres las economías, en la medida que tú permites que una economía como China, tan grande, tan poderosa, tan generadora de tantos bienes, participa en el Comercio Internacional, tú como una economía más pequeña, te ves afectada, te ves desplazada por el producto chino y hace que tú tengas que demandar menos trabajadores porque estás produciendo en México. Ese es el efecto más, pero hay un trabajo muy interesante en el 2014 que está publicado en las redes de investigación de sociedades sociales que es una red muy grande en materia de investigación en economía y en política de la ciencia. Es cómo el exceso de globalización o el exceso de competencia, es decir, lo que genera la entrada de nuevos actores al comercio internacional genera estrés en los empleados de una industria en particular de un país. Y ellos midieron, o sea, sin sonar de manera rigurosa, ellos midieron cómo el estado de salud de un trabajador en una economía, por ejemplo, en Estados Unidos se ve afectado por la apertura a la importación china. Y entonces ellos lo que dicen es cuando tú importas más de China o cuando tú permites que la importación china entre a tu economía, tú al empleado de la industria rival de esa importación le generas un estrés adicional porque sabes que va a ser expedido o que va a tener un ajuste importante de su salario y genera un distrés como le llaman ellos mental importante. Y ellos hallaron tendencia a eso para el 2014. Es muy interesante. Sí, bueno, obviamente siempre va a haber perdedores y ganadores. Creo que es algo en lo que coincidimos. Pero cuando vemos el efecto de la globalización por esa vía, yo creo que los beneficios superan los costos. Al final, lo que permite la gente ganar gracias a poder consumir bienes más baratos y dedicarse a aquello en donde la economía es mucho más productiva es mucho más beneficioso que intentar producir localmente algo que China ofrece más barato. Pero aquí y este nivel de estrés que pueden tener los empleados es donde entra el debate de los riesgos geopolíticos. El riesgo de que yo a Europa dependo del gas ruso que ocurre cuando Rusia invade Ucrania y mis alianzas políticas no coinciden con mis alianzas económicas. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Donde empresas muy grandes como Apple están empezando a considerar ya va. En verdad a pesar de que producir mis teléfonos en China es muy barato tal vez no es beneficioso porque China es un estado autoritario Rusia también es un estado autoritario y hay riesgos muy fuertes asociados a eso. Entonces voy a dejar producir en China voy a producir en México voy a producir en Vietnam. Pero eso lo mejor te cambia una forma de riesgo por otro. Sí. ¿En qué sentido? Y esto lo hablábamos incluso en conversaciones informales. O sea tú tienes una menor exposición a un tema institucional o político si es que estás si eres menos dependiente de China en cuanto a insumos o en cuanto a la instalación de una planta productora de un producto que tú vendes en Estados Unidos. El problema es que si tú conectas o sea si tú Apple por ejemplo en tu caso no va a dejar de producirte la instalación sino que simplemente va a mudar la industria a un país que le brinde similares condiciones o similares ventajas comparativas ¿no? En materia de usar insumos más baratos o más no de un grado más barato. El problema es y aquí lo enlazo mucho con un trabajo que ustedes tienen es que tú empiezas a crear nuevos vínculos comerciales con economías con las que antes no lidiabas o que lo hacías con otras industrias por ejemplo ¿no? Por ejemplo si en tu caso si es que Apple empieza a mover producción de China o elaboración de equipos de China a la India o de China a México o de México a otro país emergente ¿ok? A lo mejor probablemente en otro tipo de industria o otro tipo de rango si tenías ese contacto con India o con México pero en el campo de la tecnología no lo tienes digo Estados Unidos con esas economías ¿qué va a ocurrir? está generando un nuevo puente en el caso de que si tú tienes una disrupción tú a Estados Unidos de cualquier tipo o tú sigues negociando con un europeo que a su vez negocia con un chino me afecta eso de alguna manera yo voy a afectar ahora a un nuevo campo de acción que es México que es India entonces yo creo que allí también hay un punto en el sentido que estás habiendo estás evitando un riesgo pero estás habiendo el campo a que la distribución de un choque la propagación de un choque tenga un efecto secular mucho más grande ahí podemos hablar no necesariamente de una regresión de la globalización sino un cambio al interno de su estructura en el que muchas de las cadenas de suministro que se vieron vulnerables por cosas que pasan a decenas de miles de kilómetros de distancia ya genera interés en que estas cadenas sean más resilientes y en algunos casos antifragiles o redundantes en el sentido de que quizás el exceso de eficiencia las hace muy vulnerables a cualquier choque y se necesita de algunos respaldos preferiblemente aquellos que estén cerca de las fronteras entonces hay muchas industrias desde la tecnología hasta dotación energética manufactura que están buscando alternativas cercas no solamente en términos de evitar los costos de transporte sino también de arreglarse a lo que son intereses naturaleza de seguridad geopolítica y de ordenamientos económicos así que podemos ver algunos sectores en los cuales habrá nuevos mayores interacciones regionales o un comercio interregional que supera el comercio global pero a fin de cuentas no quiere decir que las economías vayan a tratar de hacer las cosas por su cuenta por sí solos en el futuro vamos a destacar ninguna economía moderna puede hacerlo norcorea lo ha intentado y no les ha ido muy bien al respecto pero a fin de cuentas es esa cuestión que ya habrá que lidiar con tanto los costos que pueden implicar esos traspasos no es una panacea no se puede abrir una línea de producción de repente en República Dominicana noche a la mañana incluso cuando quede cerca de Estados Unidos pero hacerlo tomará su tiempo pero quizás eso tenga beneficios a futuro que no son triviales se encuentra se está viendo ya la intención se está viendo la intención ahora que esto ocurre y que cambia las cadenas de valores globales todo eso toda la distribución actual de producción no va a ocurrir de un día para otro está por verse y yo creo que también es un tema de también está por verse cuál es el efecto neto porque tenemos digamos esta visión contrapuesta de costos tienes un beneficio por un lado pero tienes un costo por otro lado tú estás expandiendo una red para ponerlo en términos gráficos una red chiquitita una red vuelta una pelota la estás volviendo mucho más plana una red digamos de intercambio comercial y esto puede progresar durante décadas inclusive el problema es saber si después de 10 años tú evalúas costo y beneficio sumas y dices bueno mira en el neto cuál es el defecto que sigue predominando y para ir cerrando también me gustaría comentar dónde queda Venezuela en esta nueva red de comercio en estos cambios estamos viendo que van a ser poco a pocos de qué lado queda Venezuela porque en resumen estamos viendo una transición de comercio entre países que tienen visiones políticas muy distintas donde hay tensiones políticas los Estados Unidos tienen miedo de depender mucho en China qué ocurrirá cuando China tal vez invaya a Taiwán dónde se va a ubicar Estados Unidos en ese momento en qué lado queda Venezuela y creo que a pesar de que tal vez un motor tan importante en el comercio sus alianzas o el lado de comercio en el que quedaría se encontraría más del lado de China y Rusia por sus alianzas políticas que del lado de Estados Unidos y Europa pero eso lo moló era más en términos de generación de recursos en caso de Venezuela es muy particular porque no solamente es intercambio de cosas sino que China me venda o no es que Rusia me venda cosas y yo le dé cosas a China lo que sea en términos muy prácticos sino que estamos hablando también en términos de visto desde el gobierno visto desde quien controla los recursos en el país como el gobierno cobra los recursos por ejemplo en el caso de Chile en el caso de Venezuela si es que nos ponemos del lado comercial con Rusia vamos a depender mucho de Rusia no solo en el ámbito real o comercial sino en el ámbito financiero es decir hasta que punto Rusia que hoy en día es importantísimo para Venezuela a la hora de cobrar petróleo tiene algún conflicto adicional con otros países no estoy hablando de Ucrania pero por lo menos Estados Unidos tiene una postura con Rusia mucho más radical que la que tiene ahora es lo que más complejo que lo podemos dejar para debates más profundos de futuras decisiones pero a fin de cuentas es aunque no estemos en víspera de la guerra fría 2.0 al menos no tan pronto si es una cuestión de habrá esas tensiones entre las alianzas de naturaleza política y también los intereses de relaciones económicas y cómo esos pueden chocar en uno o en otra instancia de la misma forma que en la esfera política Venezuela puede estar de un lado también sigue teniendo interés del abastecimiento de petróleo del otro y en esas líneas puede haber tanto oportunidades como restricciones pero a fin de cuentas el punto es que Venezuela es hoy en día un participante menor en el comercio mundial es una economía pequeña con pocas conexiones baja interconectividad pero eso no quiere decir que no está en el ojo de interés de los principales bloques económicos globales y que no está aislado de lo que pasa en el resto del mundo y de los costos y los beneficios que se puede dar bueno muchachos muchas gracias por la conversa de verdad que estuvo interesantísimo y a todos por escucharnos nos pueden seguir en este episodio que vendrán por nuestro canal de YouTube conalítica al igual que en las redes sociales arroba conalítica en todas las redes Twitter, Instagram Telegram y a los muchachos los pueden seguir en cada una de sus redes Diego ¿Tú ustedes cuál es? Diego arroba Diego Santana F en Twitter y en Instagram y arroba Giorgio C. Morales en Twitter y desde acá arroba Bárcenas Luis en Twitter y Bárcenas Luis R en Instagram muchas gracias a todos y bárcenas Luis R